La demanda para implementar proyectos de asociaciones público-privadas en América Latina y el Caribe no deja de crecer y en el Banco Interamericano de Desarrollo lo sabemos. Por eso, el BID, líder en capacitaciones online en español en la plataforma EDX, ofrece el curso online más completo sobre app en español. No te pierdas esta gran oportunidad, fortalece tus capacidades técnicas y aprende a preparar e implementar de forma efectiva los proyectos app en tu país. Actualízate, conoce las últimas tendencias y estudia casos reales de app en infraestructura, salud, seguridad, educación, saneamiento y cultura. Abordando contextos nacionales y subnacionales en países como Perú, Colombia, Uruguay y Brasil. Queremos compartir contigo ideas y soluciones para hacer frente a los retos que presentan los proyectos app en la provisión de servicios e infraestructura. ¿Te lo vas a perder? Inscríbete ahora y súmate a la comunidad de profesionales de app en América Latina y el Caribe. ¡Gracias!